Estoy en la habitación donde va a morir una puta, una jodida puta, unos haters del drama. Vamos a coger esta putita, la vamos a secuestrar y nos vamos a comer su corazón. La canción, lo único que espero es que la escuche a mucha gente y que le haga mucho daño a los haters del drama, porque tenemos una crítica demasiado dura y quiero representar sobre todo a mi gente del talegón, a mi hermano Emilio Free, libertad. Gracias por ver el video.